¿Cuándo se va a hacer un estudio de herencia? Lo que podemos ver, lo que podemos medir es el fenotipo. De hecho, fenotipo puede estar definido como todo aquello que podamos medir sobre un individuo. Para hacer estos estudios es necesario realizar cruzamientos entre individuos que difieran en el fenotipo que queremos conocer, del cual queremos determinar su herencia. Por ejemplo, si queremos determinar cómo se hereda el color de la lana en estas ovejas, es necesario buscar individuos que difieran en esa característica, en ese fenotipo de color de la lana. Igualmente, si queremos hacer estudio de herencia en las plantas y queremos estudiar, por ejemplo, cómo se hereda el color de la flor, es necesario que busquemos individuos que difieran en ese fenotipo color de la flor. En el caso de los animales, sobre todo de los mamíferos, muchas veces el cruzamiento entre un solo par de individuos genera una, dos o tres crías, lo cual es muy poco para poder realizar estudios de herencia, ya que los estudios de herencia son estudios en los cuales medimos las proporciones dentro de una población. Mientras más grande sea la población que se genera, más efectivo va a ser la determinación de las proporciones y por lo tanto la determinación del modo de herencia. Es así que podemos buscar varias hembras que tengan lana marrón, en este ejemplo, varios machos que tengan lana negra, en este ejemplo. Permitimos su cruzamiento, que se va a hacer el cruzamiento entre lo que llamamos el padre 1 y el padre 2. Caso de las plantas, en este caso, como muchas de las plantas dentro de la misma flor, se da la formación de gametos masculinos y femeninos. En el momento del cruzamiento, lo que vamos a hacer es impedir la polinización, la polinización, la autopolinización de esta flor, para eso hay que conocer la biología floral de esta especie, y propiciar que los granos de polen de este vayan hacia acá o dirigirlos hacia acá para que se dé la polinización. Es así como este individuo estará actuando como macho y este individuo estará actuando como hembra. Una vez que se dan los cruzamientos, se va a dar entonces el nacimiento de una gran cantidad de crías, vamos a ver todas esas crías en su fenotipo, o una vez que se da este cruzamiento y se da la formación de semillas acá, vamos a sembrar todas esas semillas y se va a estudiar cómo es el fenotipo en ellas. Adicionalmente, vamos a permitir que hayan cruzamientos dentro de esta generación. Esta generación es lo que vamos a llamar la primera generación filial o F1. Entonces F1 es el cruzamiento de dos padres en los cuales conocemos, por supuesto, su fenotipo. Cuando se da el cruzamiento entre individuos F1, se va a formar lo que llamamos la F2. Esto van a ser los hijos de los cruzamientos entre machos y hembras, que todos tenían lana negra, o esto va a ser la autopolinización de los individuos F1, generando la F2. Una vez que se tiene entonces generación F1 y generación F2, ya podemos hablar de las proporciones fenotípicas en cada una de las generaciones, y vemos que, por ejemplo, acá el 100% de la F1 son de lana negra, o el 100% de la F1 en este cruzamiento de plantas son de flores amarillas. Muchas veces lo expresamos en términos de la unidad, para decir 0,3, 0,4, 5, 1, en este caso 1. La unidad completa de generación es negra, la generación completa de la F1 es flores amarillas. Mientras que en la F2, si contamos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, aquí hubo 12 crías. De las 12 crías, vemos que 8 fueron negras, perdón, 9 fueron negras, 3 fueron marrón. Es decir, estamos hablando que el 75% son de lana negra, y el 25% son de lana marrón. De forma similar, podemos ver en esta población F2 de plantas, donde el 75%, es decir, 9 plantas de 12 fueron de flores amarillas, 25% rojo. Esto lo podemos expresar también en forma de fracciones, y así diremos que 3 cuartas partes de la población fueron negras, una cuarta parte de la población fue marrón. Es decir, de cada 4 individuos en esta población, 3 fueron negros y uno fue marrón. De forma similar, en estas plantas, de cada 4 plantas, 3 fueron de flores amarillas y una fue de flores rojas. Lista a las proporciones fenotípicas. Hablemos de las proporciones genotípicas. Veamos en qué proporción está cada genotipo en cada una de las generaciones. Para esto, vamos a empezar por identificar el genotipo de cada uno de los padres. Estamos estudiando sólo una característica, y cada característica a estudiar va a estar representada por dos símbolos. Cada uno de estos símbolos va a estar representando la información genética que va a existir en uno de los cromosomas homólogos. Es decir, va a estar representando el alelo. En este caso, estamos hablando de que estos individuos son homocigotos para color de la lana. Esto es algo que se sabe a priori. Esto no es algo que estemos dilucidando desde acá, desde esta figura, sino simplemente estamos pensando que a priori tenemos un individuo que es homocigoto para esa característica. Va a tener entonces el alelo A1 repetido en su par de cromosomas homólogos. De forma similar, este padre va a tener repetido su alelo A2, es decir, va a ser homocigoto. O en el caso de las plantas, vamos a también a representarlo como A1 a la planta flores amarillas. Es decir, el genotipo A1-A1 genera un fenotipo de flores amarillas y el genotipo A2-A2 genera un fenotipo de flores rojas. Para poder saber qué va a ocurrir en la F1 es necesario recurrir a lo que es la meiosis. Sabemos lo que ocurre en la meiosis, donde existe un par de cromosomas homólogos. Pensemos que en este cromosoma homólogo está repetido en cada una de las cromátidas A1. Aquí también está repetido en cada una de las cromátidas A1. Esto sería en la meiosis I. Cada uno de estos cromosomas homólogos se dirige a un polo distinto. Por lo tanto, en cada uno de ellos tendremos las cromátidas con A1 repetido. Y a nivel de la meiosis II ya se separan las cromátidas para generar finalmente los gametos. Dicho esto, podemos decir que un padre que sea A1-A1 solamente puede formar gametos A1. No hay posibilidad de que forme otra cosa. De manera similar, A2 si aquí tuviéramos A2 pues los únicos gametos que puede formar son A2. Esto me genera este siguiente cuadro donde aquí estamos colocando qué gametos van a formar. En este caso, pues el macho puede formar solamente A2 y la hembra puede formar solamente A1. Cuando se unen en estas plantas el grano de polen con el óvulo A1 con A2 se formará A1-A2. En el caso que los espermatozoides de estos individuos se unan con los óvulos de este individuo solamente podrá formar A1-A2. Es decir, todos los individuos F1 serán A1-A2. En el caso de la formación de la población F2 es un poco más complejo ya que va a existir en las células originales de ellos tanto A1 como A2. Esto me va a permitir entonces que la mitad de los gametos sean A1 y la mitad de los gametos sean A2. tanto en individuos masculinos como en individuos femeninos de esta generación igualmente aquí tanto para gametos masculinos como para gametos femeninos en esta población. El resumen lo podemos ver en el siguiente cuadro donde vamos a ver que la mitad de los gametos que pueden formar los individuos femeninos van a ser A1 los individuos femeninos del F1 la otra mitad van a ser A2 mientras que acá los gametos masculinos la mitad de los espermatozoides van a ser A1 mientras que la mitad de los óvulos van a ser A2 de forma similar en esta población F1 la mitad de los granos de polen van a ser A1 la otra mitad van a ser A2 y la mitad de los óvulos en estas flores van a ser A1 la otra mitad van a ser A2 viendo todas las combinaciones posibles siendo esto lo que llamaríamos una probabilidad independiente vamos a multiplicar ambas probabilidades un medio por un medio será un cuarto de probabilidad de que se una un grano de polen A1 con un óvulo A1 o un espermatozoide A1 con un óvulo A1 si estuviéramos hablando de animales en este cuadro lo que estamos representando es la probabilidad de que se una un grano de polen A1 con un óvulo A2 o un espermatozoide A1 con un óvulo A2 un medio por un medio es un cuarto A1 A2 acá lo mismo pero invertido lo mismo en cuanto al resultado pero invertido ya que estamos diciendo que un gameto masculino se reúna con un gameto femenino A1 por lo tanto A2 y A1 me va a formar un cuarto de A1 A2 y finalmente la probabilidad de que se unan dos gametos que son A2 un cuarto de A2 A2 esto va a generar que la cantidad de individuos que van a tener un genotipo A1 A1 va a ser una cuarta parte la mitad de todos los individuos van a ser A1 A2 ya que un cuarto más un cuarto es un medio veáse que este genotipo es exactamente igual a este por lo tanto un cuarto más un cuarto es un medio será un medio de A1 A2 y un cuarto de la población va a ser A2 A2 esto es lo que llamaríamos las proporciones genotípicas esta es la proporción genotípica de la F2 esta es la proporción genotípica de la F1 posteriormente que contrastar las proporciones fenotípicas con las genotípicas pero para un mayor entendimiento de esto es necesario que se vea primeramente lo que son las interacciones intraalérricas gracias